Estamos acá en la última muestra final que realizan nuestros estudiantes. Trabajamos en creación colectiva. Ellos ponen las temáticas, no nosotros. ¡Mierda, mierda, mierda! Ha impulsado a los chiquillos el descubrir que tienen una habilidad para expresar a través de sus emociones lo que vende la vida. Son muy capaces de contar una historia y de decir, esto me interesa, que la gente sepa que en mi barrio hay delincuencia, por ejemplo, y que a mí me afecta. Es una forma de expresar lo bonito, los sentimientos, expresar un montón de cosas. Y eso es fundamental para que desarrolle su creatividad, pero en base a su proyecto de vida. Uno se siente especial porque no todos los cursos de nuestro colegio tienen teatro. Lo que pudiera hacer en todo Chile, que era bacán. ¡Gracias!